Hola, ¿cómo están? Ya estamos listos para hacer el podcast del día de hoy. Vamos a estar hablando del tema de las salas secas. Vamos a esperar a ver qué además se une con nosotros. Vamos a estar hablando el día de hoy de las salas secas, como les había... Ya lo habíamos anunciado. Es un tema que nos han estado preguntando mucho y la gente nos ha estado pidiendo incluir este tipo de espacios en nuestros proyectos alrededor de las albercas. Esta es una idea muy padre que ya tiene muchos años desarrollándose. Y todo empezó porque siempre cuando estás en el área de la alberca, pues siempre hay gente que no se quiere meter simplemente a nadar o el simple hecho de poderte sentar ahí alrededor de la alberca o a un lado de la alberca en tiempo también de frío cuando no te vas a meter pues ha hecho que se hayan creado estos espacios. Ahora estos espacios se utilizan mucho y si hay suficiente área alrededor de la alberca se pueden crear espacios bien bonitos. Nosotros hemos hecho ya varias albercas, ahí la pueden ver en nuestra página. Tenemos fotos de algunas albercas en las que hemos incorporado un espacio de sala seca. Estas las hemos construido con el mismo material que construimos las albercas o también se puede construir aparte simplemente con bloque concreto. Cuando la sala seca se hace hacia abajo o se hace hundida pues hay que tener ahí la precaución de dejar un desagüe porque cuando llueva pues esa agua se tiene que ir hacia algún lado o si no pues se va a inundar. Entonces mucha gente nos pregunta qué hacemos en esos casos. Nosotros dejamos un cárcamo que tratamos de esconderlo muchas veces debajo de los asientos. Le pones alguna rejilla y en ese cárcamo metemos una bomba sumergible que siempre está conectada, siempre tiene corriente y funcionan en automático cuando llega el agua y de esa manera nos aseguramos de sacar el agua. A esa bomba sumergible le ponemos una tubería que está conectada a veces a un drenaje o a un jardín donde sea seguro llevar esa agua y no vaya a ocasionar algún problema. Por lo general les digo, nosotros las construimos si están pegaditas a la alberca a veces el mismo muro de la alberca viene siendo el muro de la sala seca. Podemos ahí nosotros incorporar alguna pared de acrílico ese efecto la verdad se ve bien bonito ya les hemos enseñado alguna que hicimos por ahí o algunas que hemos hecho donde esa pared que separa a la alberca y a la sala seca es un acrílico y le da un efecto visual pues muy padre que tú puedas estar sentado afuera de la alberca y estar viendo hacia adentro a través de la pared. En estas salas secas también se ha puesto ahí de moda poner algún efecto de fuego y que se convierta en una salita que tú puedas usar pues a lo mejor más en tiempo de frío y tú puedes estar ahí sentado con el efecto del fire pit en medio tú puedes ahí tener alguna comida una botanita y te digo no necesitas estar usando la alberca cuando las usas en verano pues la verdad está muy padre porque la gente a veces se mete a nadar y después de nadar pues lógico te da hambre tienes ahí alguna botanita algunas bebidas y te sales y la sal la seca pues por estar por lo general las construimos y las sacamos con la misma piedra o acabados que son para exterior pues tú te puedes sentar ahí aunque traigas el traje de baño mojado y no pasa nada ¿no? y te pueden utilizar muy padre este pues para convivir ya con los que se salieron después de nadar o si hay alguien todavía nadando pues ahí estás a un ladito platicando por lo general tratamos de que la altura del asiento te quede de manera que tú puedas casi ver a nivel de de la vista el espejo del agua de la alberca eso hace pues que tú cuando estás sentado ahí en seco pues te puedas sentir rodeado de agua y tengas esa sensación de que estás dentro de de la alberca ¿de qué tamaños este pueden ser las salas secas? pues en realidad hay que tomar en cuenta las medidas a lo mejor de de un sillón espacio suficiente entre las piernas y luego por lo general la mesa que se pone ponemos una mesita en medio por lo general también construida de material o cuando es un fire pit ya hay unos fire pits que traen esa esa mesa pues se ponen de manera que tú puedas poner ahí los pies y recar este y descansar las piernas en alto ¿no? estas estas áreas como les digo las tratamos de hacer lo más práctico que se puedan y me refiero a que se puedan lavar fácilmente entonces con un manguerazo con un trapeador darle una pasada rápido y que no sea un lugar donde se junte la basura porque pues al estar hundidas en el caso que sean hundidas pues si se junta mucha se puede llegar a juntar ahí mucha basura y tratamos de que pues que no vaya a ser un problema ¿no? eso de estarla limpiando entonces los materiales que utilizamos por lo general son los mismos que se utilizaron en la construcción de los bordes de la alberca para que pueda limpiarse muy fácilmente como les digo este es un elemento de diseño que se ha venido usando ahora más seguido en todos los diseños que hacemos porque se ve que la gente le gusta usarla le puede sacar provecho y hacen que se vea todo muy bonito también hacen les digo les da efectos estéticos tanto a la alberca como en sí a la sala podemos tener ahí otro tipo de accesorios que luego hacen que todo se vea se vea muy bonito entonces estas alas les digo suelen ser muy fáciles de construir o pueden ser muy fáciles tratamos de no hacerlas complicadas tratamos de que sea nada más la excavación y luego te digo se pueden hacer con un firme y sobre el firme de concreto construir los muebles también de material así con blog con concreto y forrarlos con materiales que sean fáciles de limpiar materiales que sean resistentes al sol desde luego al agua a todos los elementos porque van a estar ahí exponiéndose siempre y la verdad uno quiere que sea práctico por lo general también se pueden poner algún tipo de de colchones de este pues no sé en materiales como forrados en materiales como el sombrela por ejemplo se pueden hacer este colchones y cojines para que a la hora de usarla pues tú los saques de alguna bodeguita que tengas ahí cerca los pones en el para usarlos y luego cuando ya no los has te los llevas y los vuelves a guardar siempre tratando les digo de que sea algo muy práctico pero que también se vea bonita la sala cuando no tienen puestos los cojines entonces por eso lo tratamos de forrar con materiales que sean por un lado bonitos pero que sean muy resistentes al todos los tanto al sol como al agua porque son áreas que se van a mojar y que les va a dar durante el día mucho asoleamiento algo que se puede incorporar que hemos puesto en algunas de las salas es alguna pérgola algún tipo de de techumbre que sea pues algo transparente o sea que no sea una loza de concreto por lo general pocas columnas y algo ligero que también puede hacer que se vea bonita que se vea un poquito resguardada que le dé un poquito esa sensación de que sea acogedor el espacio porque les digo pues es un lugar para estar conviviendo platicando tomando alguna bebida alguna botana y pues estos lugares en el exterior suelen ser pues bonitos y suelen ser lugares para relajarte para platicar para olvidarte de todos los problemas del día y que hagan que la alberca por un lado se vea más bonita y que uno ahí en esas áreas disfrute de los de todas las cosas que tiene la alberca ya sea la iluminación juego de agua ya sean borbotones fuentes caídas y estando ahí en la sala poder disfrutar el sonido la vista y todo lo que te ofrece la alberca del tema de los acrílicos pues por lo general estas salas secas si las piensas o si se diseñan junto con la alberca podemos adosarla a uno de los muros de la alberca y ahí poner la ventana si tú ya tienes una alberca construida pues se puede hacer una sala seca hundida en un lado si es que tienes espacio y no necesariamente tiene que haber esa esa ventana o ese muro de acrílico puede estar separado por un muro de concreto y también se va a ver muy bonito ¿no? aquí yo creo que en lo que habrá que pensar es en el punto de vista que va a tener la gente que está sentada en la sala seca en esos casos yo creo que sería mejor o yo recomendaría bueno que en el lugar donde va a estar ubicada la sala pues traten ahí de imaginarse cuáles van a ser las vistas y a lo mejor no conviene hundirla toda la sala ¿no? a veces conviene inclusive hasta que esté del nivel del agua hacia arriba porque es como va como mejor se va a apreciar la alberca y también algo que no queremos es que la gente que esté dentro de la sala se vaya a sentir como que en un hoyo entonces es bien importante tomar en cuenta cuál va a ser la altura del punto de vista la gente que está dentro de la sala que no vayamos a por un lado a tener obstáculos visuales hacia los puntos más bonitos que tengamos de vista y por otro lado que la sala tampoco vaya a ser un punto algo más bien un elemento que vaya a obstruir las vistas desde otros lados entonces si es bien importante en el diseño tomar en cuenta cuál va a ser la ubicación o cuál es la ubicación idónea para la salita para poder decidir si va a ser hundida o si va a ser hacia arriba dependiendo de los elementos que haya tanto al frente como atrás o sea todo alrededor de donde la queremos ubicar si va a ser una salita hundida también habrá que tener precaución para ver cómo se va cómo vamos a bajar hacia ella para que no nos vaya a quedar incómoda la bajada que puedan ser unos escalones que se puedan pues bajar por cualquier persona o sea no podemos poner escalones muy altos porque luego pues a lo mejor va a haber gente que se le haga difícil este bajar y no queremos que vaya a haber algún accidente ¿no? entonces si hay que pensar en cómo sería esa bajada en el caso de las que son hundidas pues tenemos que pensar en esos escalones si la vamos a hacer a nivel de la de la terraza alrededor de la alberca ahí pues no necesitamos escalones ahí sí este pues creo que nada más debemos de tener de tener en cuenta que por lo general pues estos muebles que se construyen con material pues que no vayan a ser también un obstáculo con el que luego la gente se pueda tropezar o que nos vayan a quitar las mejores las mejores vistas si se va a construir a un lado de una alberca que ya está construida pues también hay que tener cuidado con ciertas tuberías de la alberca o sea de preferencia ubicar por dónde van si es que tenemos algún plano del constructor de la alberca que nos ubique por dónde van las tuberías y no vaya a ser que a la hora de escarbar este luego pensemos que la podemos ubicar en un lado y resulta que no se puede porque ahí hay tuberías de la alberca que por lo general pueden llegar a moverse pero habrá que tomarlo en cuenta entonces yo les recomendaría si quieren hacer una sala seca en su alberca bueno si apenas van a construir su alberca que se piense desde un inicio y sea parte del diseño para que se pueda integrar lo mejor que se pueda al proyecto y le saquen el mayor jugo visual para que la puedan disfrutar en cualquier época del año y si no pues si ya la alberca está construida ahí sí hay que tomar en cuenta las vistas que tengan de la casa y las vistas que van a tener desde donde lo quieran tanto hacia la casa como hacia la alberca no sé si tengan alguna otra duda como les digo este este tema lo escogimos para el día de hoy porque ha habido mucha gente que nos pidió que habláramos de las salas secas creo que pues este elemento cada vez se pone más de moda son elementos muy llamativos y que hacen que el conjunto de la alberca o el área que que comparte de la alberca con el resto de la casa pues luego sea sea un poquito más bonito que tengas otras opciones de dónde estar de dónde sentarte y este como decoración la verdad son se pueden ver muy bonitos por sí solos y por los elementos que le pongan como les decía un elemento de fuego que puede ser una mesita pues una lámpara en las esquinas de las que ya les hemos enseñado o una pared de acrílico eso la verdad hace que resalten mucho y le da un plus a la vista tanto de la alberca como de la sala y pues en sí todo todo el jardín por ahí me da mucho gusto que se estén comunicando con nosotros y nos nos hagan saber cuáles son los temas que les interesan por el día de hoy yo creo que va a ser todo y los invito a que se comuniquen con nosotros en las redes sociales que nos sigan este pues en nuestros podcast en nuestras publicaciones y nos vayan diciendo qué es lo que qué es lo que quieren escuchar por ahí este nos preguntan de Cancún tuvimos una una sucursal en Cancún ahorita la cerramos por la pandemia y ahorita no tenemos a nadie del equipo de ACUA trabajando por allá ahorita las únicas sucursales que tenemos son en Torreón y en Monterrey y bueno aquí en las ciudades que están cerca de tanto de Monterrey como de Saltillo o de Torreón acá de Durango algo de Chihuahua por ahí podemos llegar muy fácil seguimos aquí a sus órdenes y esperamos seguirnos viendo nos preguntan que si hacemos proyectos en Chiapas si hemos si te podemos hacer diseños e ingenierías para que alguien más los construya por allá por ahí ya hemos conocido a gente que construye muy bien en diferentes partes de la república y con los que hemos trabajado así nosotros podemos mandarle diseño trabajar el diseño con los clientes y luego ya que alguien más lo desarrolle nosotros podemos mandarles los planos y las especificaciones y con mucho gusto digo nos da mucho gusto que podamos participar y ayudarles con los diseños con las ingenierías con ideas pues es en realidad lo que más nos gusta por lo pronto les digo esto va a ser todo por hoy y esperarnos vernos la semana que entra próximo lunes a las siete y media ¿sale? muchas gracias hasta luego un saludo